Lágrimas de amor Lágrimas de amor derramó en el mundo de mis pasiones Con el alma desesperada Lágrimas de amor derramó en el mundo de mis pasiones Con el alma desesperada Cada gota de este mi llanto Es mi dolor hecho pedazos Por haberte querido tanto Sin conocer tus sentimientos Cada nota de este mi canto Es mi dolor hecho pedazos Por haberte querido tanto Sin conocer tus sentimientos Oh, 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 oh Música ¡Gracias! ¡Gracias! Que te cuenten lo que padezco El cielo y las estrellas que te digan lo que yo sufro Que te cuenten lo que padezco Mientras gozas de toda dicha Mi corazón está sangrando Ten presente que en esta vida La juventud pronto se acaba Mientras gozas de toda dicha Mi corazón está sangrando Ten presente que en esta vida La juventud pronto se acaba Aquí está mi pobre pecho Sin poder como olvidarte El amor que yo te tumbe En llanto se ha convertido Aquí está mi pobre pecho Sin poder como olvidarte El amor que yo te tumbe En llanto se ha convertido 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 Y acá está mi pobre pecho En llanto se ha convertido